¿Qué es lo que está ocurriendo en la central de Abasto? La vida pública y la vida de los habitantes y quienes concurren a este centro de Abasto Popular. Bueno, agregar que recordaremos las pruebas necesarias para anexarlas ya a la solicitud de revocación de mandato que hay en la Comisión Permanente de Gobernación en contra del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. En esta situación, instalar un tianguis de juguetes que no es prioritario, que no es prioritable, hay que decirlo, porque muchos de los que están vendiendo en estos lugares no lo hacen por única vez en el año, sino que son comerciantes que tienen puestos bien establecidos en la central de Abasto, que pertenecen a organizaciones de ambulantes y que solamente están ejerciendo una presión social. No es que con este tianguis se vaya a recuperar la economía de la ciudad ni de las personas que están vendiendo sus productos. Hay que recordar que lo hacen durante cuatro o cinco días, no es tiempo suficiente para que recuperen. Haríamos el llamado a las autoridades sanitarias, a los servicios de salud de Oaxaca, para que vigilen que en este tianguis estén cubriendo las medidas necesarias y que no caigan en presiones políticas, en chantajes de grupos, de organizaciones, de comerciantes, que lo que vemos es que lo que hicieron es vender los lugares, porque no es de gratis que dejen poner ahí a quien quiera vender sus productos, sino que es todo un negocio que anualmente se realiza y que solo beneficia a unos cuantos y de ahí se utiliza también para temas políticos electorales. Recordemos que este año ya hay elecciones, entonces no por darle gusto a unas organizaciones que aglomeran, a grupos de comerciantes, pongamos en riesgo la salud de las oaxaqueñas y los oaxaqueños. Por otro lado, hacerle el llamado enérgico a la Guardia Nacional para que esté vigilante, que no se esté poniendo en riesgo la vida de las personas. Y si en dado caso se dan las aglomeraciones, pues que levanten ese tianguis, que lo quiten, porque no podemos exponer la vida de las personas por una venta de juguetes.